El día de hoy volveré a jugar Spronky, pero en esta ocasión probaremos los nuevos personajes secretos del juego. Pero antes de comenzar, tienes 5 segundos para suscribirte, dejar tu like y comentar Spronky. Muy bien, comenzamos justo por aquí, y como verán tenemos nuevos personajes super secretos. Primero que nada, quiero probar este de aquí. Eh, ¿qué hace? ¡Oh! Eh, ok. Está pésimo. Está horrible. Ok, ¿qué tal? Esto parece una medusa. A ver, ¿medusa? ¡Uh! Es como un rayo. Está interesante, me gusta, puede llegar a ser útil. Por aquí tenemos un conejo volteado. ¡Uh! ¡Hala! Este sonido es muy bueno, pero me da un poco de miedo, ¿no? Suena como tipo a funeral. Ok, tenemos también un champiñón. ¡Oh! El champiñón está super cute. ¡Hala! ¿Qué voz? Ok, está muy, muy interesante, la verdad. Por acá tenemos... ¿Este es un alien? Eh, es un alien. ¡Bien! Hay que decir que me gusta bastante, ¿eh? El alien está bastante God. Eh, ¿esto no sé qué sea? ¿Un perrito, tal vez? Tiene buen sonido, ¿eh? Puede llegar a combinar muy bien con alguna que otra cosa. Aquí tenemos también una planta. Una planta nueva, ¿eh? ¡Uh! Este también es muy buen sonido. Siento que puede llegar a combinar con ciertas cosas. Ah, a ver, ¿esto qué es? Ah, es como un sonido de piano, ¿eh? Este está genial, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Ah, ¿una cajita? ¿Ah, qué es eso? ¡Hala! Este está super rockero. Ok, está bastante God, ¿eh? Este puede llegar a ser muy útil. ¿Esto qué es? ¿También una gatita? ¡Oh, para una cumbia! Nah, este me encanta, ¿eh? De momento, mis favoritos son estos dos. Esto no sé qué sea. Ok, como un marinero. ¡Uh! El sonido me gusta, no sé muy bien cómo combinarlo, pero creo que está bastante bien. Eh, tenemos también a la luna. A ver. Interesante, ¿eh? La luna no me acaba de encantar, pero está interesante. Esto no sé qué sea. Ah, ni idea, ¿eh? Eh. No me parece lo mejor, pero está coqueto. A ver, este café. ¡Oh, es una monja! ¡Hala! ¡Oh! Este de mis favoritos, ¿eh? En definitiva, ¿eh? Aunque me da un poco de miedo. No quiero verlo en versión terrorífica, va a ser horrible. Pero bueno, a ver, vamos con... El hippie. Bien. Como sonido de batería podría estar interesante. Y nos queda uno que sería este de aquí. A ver qué hace. Bien. Está bastante bien. De momento, estos son los sprunkies nuevos, pero esta es su versión normal. Más adelante veremos la versión aterradora. Y pues creo que es momento de crear la primera canción con los nuevos sonidos. Que de momento... Eh, ¿dónde está la monja? La monja, la monja. Aquí está. La monja me parece muy buena, ¿eh? Y podemos llegar a combinarla de manera muy got. A ver, monja y arbolito. Uy. Guachen esto. Está genial con el sol. Bien. Le agregamos por aquí el robot de acá. Ahí está. Y también... Aquí está difícil. Tal vez este de aquí. Listo. Junto con el otro robot. Y el platillo. A ver, hay que escucharlo, ¿eh? Nah, está súper rockera, ¿eh? Primera canción, yo le doy un 10 de 10, ¿eh? La escucho bastante bien. Nah, es que me gusta mucho, ¿eh? La primera canción, la verdad, está bastante got. Es que realmente, teniendo nuevos sprunkies, podemos hacer nuevas combinaciones muy, muy épicas. También. Eh... ¿Cuál podría ser interesante? Es que no todos me acabaron de encantar. Tipo, por ejemplo, el honguito. No recuerdo qué hacía. A ver, honguito. Es una voz. Podría quedar muy bien con... A lo mejor un acompañamiento del sol. Bien, algo así. Ok. Le agregamos... Esto y esto. A ver qué tal suena. Ok. Me gusta, me gusta. Vamos a agregar también a este de aquí. Y creo que puedo darle un buen toque. Ok, good, good, good. Agregamos también a... A ver, a la luna. La luna y el sol. Esto es raro. Es que la luna, no sé si no me acaba de convencer, pero está extraña, ¿saben? Y también agregamos al conejito. Conejito volteado. Nah. Está rara, ¿no? No sé, pero la segunda canción... Siento que no suena como con tanta armonía, ¿eh? Dejen su calificación en los comentarios, pero yo le daré un 7 de 10. Siento que le hace falta muchísima más armonía. Considero que los mejores sonidos son de los sprunkies principales, pero también los sprunkies secundarios tienen alguna que otra buena tonada, ¿no? Entonces vamos a intentar incluirlos. A ver, este. De inicio. Uh, podría quedar bien con... Algo así. A ver. Ojalá que se escuche bien. A la vez. No sé. Eh, es que este suena demasiado macabro. Este con la monja. A ver, podrían hacer buena combinación, ¿eh? Vamos, monja. Pon lo tuyo. Pon lo tuyo. Uh. A la vez. Ok. Sona God, ¿eh? Agregamos al arbolito. Un platillo. Uh. Y también este, el del bote. A ver. Quiero que suenen todos en conjunto. Nada mal. ¿Qué más agregamos? Agrego al robot. Uh. A ver, ¿este lo puedo quitar? Quiero ver cómo suena. Mmm. Está interesante. Si agregamos a... A ver, a este. Tal vez teniendo al sol y a la medusa. Ok. ¡Hala! Buena canción, ¿eh? ¡Guachen, guachen! ¡Uy, está God! Ok, tercera canción mejoró muchísimo respecto a la anterior. Y yo le doy un 10 de 10. Ok, lo que toca ahora es ver las versiones terroríficas. Esto va a ser horrible. Pero vamos a probar. Eh... ¿Listo? Es que no me gusta cómo se ve. En serio que se ve muy, muy feo. A ver, comencemos con el primero. Y... Bueno... ¡Hala! Ok. Uh, está pésimo. Está pésimo. A ver, el siguiente. Uh, este era... Bueno, era una medusa. Ah... Bien, medusa. Hace algún son... Creo que el sonido es el mismo, pero... Se ve toda destruida. Toda destrozada. Rayos, pobre medusa. A ver, el conejo. Uy, el conejo puede ser God, eh. A ver, conejito. Bien. Uh, está cool. Está cool, pero vean. Toda la cabeza está destrozada. Y no tiene una oreja. A ver, el champiñón. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al champiñón? Rayos. Está perturbador, eh. Es que... No me gusta nada esto. Se ve horrible. Eh, es pésimo. ¿El alien? No, ya está todo triste. ¿Y tiene algo aquí? Como sang... Sangre. Ah... Eh... Bien, bien. Alien, suficiente de ti. ¿Qué tal el perrito? Uh, esa cara. Esa cara da miedo, eh. Uh, la ca... El sonido me recuerda a algo. No sé muy bien a qué, pero... Como a Mario, ¿saben? Se parece un poco. A ver, el de acá. Ah... Ay, no. Eh, ¿esto es su cerebro? Eh, ¿no le podían poner otro tipo de sonidos? Este está pésimo. A ver, ¿qué tal este? ¡No, no! ¡Uy! Eso duele mucho. Eh... ¿Estás bien? Ese es uno. Eh... Uy, están geniales, eh. Me gusta mucho. A ver, ¿qué tal este? No, eh. No, no te pases. No te pases. El sonido está bueno, pero se le ve el cerebro. Siguiente, siguiente. A ver, ¿qué tal este? Uy, ¿qué es eso? ¿Qué le pasó? Como que le abrieron la panza. ¿El sonido podría tener que ver con eso? O no sé. ¡Ay! Este no me gusta. Me hace daño en los oídos. Este, este es el peor de todos, eh. De momento. ¿Qué le pasó en los ojos? Está horrible. Está muy, muy horrible. ¿La luna? Ok, la luna creo que... Es como el sol, ¿saben? O sea, tiene un ojo medio extraño, pero tampoco da tanto miedo. Al menos de momento, eh. Y eso, creo. Ok, luna God. ¿Qué tal este? Esta vio algo horrible. Estoy seguro... Vio algo muy horrible. Muy, muy horrible. La monja, la monja, la mon... Oh, el sonido está muy God, eh. Eso sí, el sonido God, pero... Se ve terrorífica. ¿El hippie? ¡Hala! Ok, aquí sí se pasaron un poco, ¿no? Uy, no, el hippie... Miedo, eh. ¿Qué tal este? Este está peor. Está todo traumado. No, no, no. Ok, los sprunkies nuevos en versión terrorífica son horribles. Pero vamos a intentar crear una canción buena con ellos. Ok, primera canción. Yo creo que la monja puede ser interesante. Este lo puedo quitar, ¿verdad? Ahí está. Bien, bien, me gusta. La monja suena muy bien. ¿Y si lo unimos con el robot y con el árbol? Ok. Uy, como que choca con uno, eh. Creo que es con el robot. No, aquí suena bien. Suena bien. Vamos a agregar esto por aquí. Right. Le mordieron la cara. Ah, qué horrible. Y después yo pienso que podría quedar bien... A ver, a lo mejor este. La combinación es muy perturbadora, pero suena bien, eh. De momento. Ok. Me gusta, eh. Está God. ¿Qué tal esto? Quiero ver qué sonido hace. Bien, me gusta. Agregamos a este de aquí. Y también a este de acá. Cuestión terrorífica, 10 de 10. Pero el sonido... Está bien raro, ¿saben? O sea, como sonido de terror yo le doy un 8 de 10, eh. Creo que se puede crear algo mejor, pero también, eh. Hay que decirlo, es muy perturbador. O sea, ver esto es muy, muy extraño. Primera canción, eh, bastante bien. Vamos a crear una segunda canción. Y a ver, solecito. Uy, el sol no me gusta, eh. Es que esto me encanta. Tiene un sonido muy bueno. Y con el robot es una gran combinación. Creo que era este. No, era el otro. Este. A ver. Bien. Creo que suena mejor con este, eh. Algo así. Y champiñón. No, es que el champiñón, ¿qué le pasó? Ok. Me gusta, me gusta. Vamos a agregar por aquí esto. Uy. Quiero agregar uno de los nuevos. Vamos a agregar a... Es que la monja no me convence al alien. A ver, el alien. Ala, es que este lastima mucho, ¿saben? Mmm, conejo. A ver, el conejo podría ser interesante junto con este. Uh, el conejo no, pero ¿qué tal este de aquí? Listo. Aquí me parece una buena combinación. Ok. Eh, creo que de momento está quedando muy bien, eh. Esto y finalmente el calamar. Ahí está. Mmm, falta uno. ¡Uy! Como canción terrorífica mejoró muchísimo. Le doy un 9 de 10 y... Es que sí da miedo, ¿saben? Da bastante miedo. Hay cosas que realmente suenan muy bien. Segunda canción ha mejorado muchísimo. Vamos a intentar crear la canción terrorífica perfecta. Ok, como tal, ya conozco todos los sonidos. Ahora solamente necesito crear una armonía. Hay uno que me gusta mucho y es el honguito. El honguito está muy, muy got. O sea, lo que dice no se entiende, pero da miedo. Ahora, si unimos eso con un doble robot... ¿Qué tal suena? Mmm, a ver, doble robot. Ahí está, aquí entran. ¡Uh! Y con el sol. Es que el sol suena muy bien, eh. En serio, es de mis favoritos. Y ahora le agregamos el árbol. El árbol no recuerdo qué sonido hacía, eh. Por aquí debería empezar a sonar. Bien, me gusta. Y después de ello necesitamos algo tipo... A ver, el diablito. No, el diablito no. Eh, creo que es este. Bien. Esto y el platillo. Ahí está. Aquí deben de empezar a cantar todos, ¿no? Bueno, tocar todos. Ah, es que ya lo están haciendo. Ok, esta combinación en definitiva. Me parece un 10 de 10 y también, hay que decirlo, para una película de terror quedaría perfecta.